Vamos a empezar con la música nueva, vamos a empezar con la música nueva y así empezamos dice, por ti lo dejaría todo para todas las chicas bellas y guapas que nos honren con su presencia mi comadre, mis comadres, todo el público bienvenidos a mis 29 aniversarios, que Dios me los bendiga vamos a empezar a bailar ¡Sale! ¡Todos nos añoramos! Y este es el estilo y el sabor Los indestructibles del sabor, vamos a empezar a bailar ¡Venga! ¡Vamos a empezar a gozar! ¡Pista llena! ¡Pista llena! ¡Pista llena! ¡Yeah! 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 Y que devuelva la estrellita y la ruedita de Super Chaco Y este es el estilo y el sabor ¡El indestructible Júber Ríos! ¡Andale! ¡Indestructible Júber Ríos! Seguimos una vez más ¡Johnny Ríos! Felicidades Hernández, el famoso Lalo y los padrinos de la cumbia ¡Ese es el lugar! ¡Nos iniciamos! ¡Vamos a bailar! ¡Pista llena! ¡Pista llena! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el gasperiando un brazo! ¡Andale! ¡Interestructible Javi! ¡Y todos los indestructibles del sabor! ¡Y el sabor! ¡Super Chaco! ¡Gracias! ¡Y siempre contigo! ¡Hoy y siempre! Seguimos una vez más ¡Publicidades Hernández, el famoso Lalo y los padrinos de la cumbia! ¡Y porque San Juan, Cásmeca! ¡Acabamos de llegar a ese baile! ¡No podría faltar los malditos pintupotes! ¡Nunca van a fallar! ¡Ya llegó el colores! ¡Chapo! ¡Ese es Maisi! ¡El cachorro! ¡Rara! ¡Screpi! ¡Kiris! ¡Ese es Junio el Samurai 18! ¡Maravilla Rata! ¡Chabuco! ¡Ese es por los niños! ¡Ange! ¡Lechuga! ¡El Spocky! ¡Cien por ciento a las 52! ¡Ándale! ¡Ya llegó la sangre solidaria! ¡Organización sangre solidaria! ¡México y Estados Unidos! ¡Mi compadre Spocky! ¡Mari! ¡Ordiz! ¡Esa Peñita! ¡Anita! ¡Ese es el Lobo! ¡Uuuuuh! ¡Ese es el Lobo! ¡Lobo! ¡Loyó! ¡Loyó! ¡El Chilango! ¡El Scrapy! ¡Ese es Junio! ¡Todos los astrales con Tupades! ¡Hernández Marcos! ¡Humberto! ¡Miguelón! ¡Ibarcito! ¡Hivi! ¡Geto! ¡Cornelio! Cruz Barónico Latino, Kitana, Ese Morro de Pablo, José Lito y el Toro, y Diosito nos protege, Viquecita de Guadalupe, la organización Sangre Sonidera, hasta que lo decida. México y Estados Unidos roda la Sangre Sonidera, gracias por el apoyo compadre Spocky. Marcos, en vivo. Dicen, pensaron, en vivo. ¿Qué le vamos a venir? Ya estamos aquí toda la vez con la organización Inconcultible de Nueva York. Llegó Javiercito Mix, de Conérico, famosa Picosita, andale, la famosa Borchita, Esa Perchita, Perchita Sonidera. Dicen, famosísimo Oso Rosas, y Nacho Gutiérrez, famoso, famoso Ruiz. Dicen, para el esquipen, Chato Caldez, Stuart, este famoso de Colorado, Gallego Rodrigo, Flores, el solidero, fantástico, Gis, famoso Javi, famosa Pipsi, todos los... Chango, Chango. Ya llegó la primera, ya llegó la primera. La fama desde Nueva York. Famoso Chango Luis. Famoso Beto Godínez. Dicen para Coco Latino. Salido Super Chango. Llegaron los pitufos, llegaron los pitufos, 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 pitufos. Para Chato Yes, hoy mañana y siempre Chato, Chato Yes, Chato, 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 Yes. Dicen, sé que no soy yo eterno, porque algún día moriré, pero mientras viva, a ningún cabrón, me dejaré. Y si te vote por siempre, representaré TML52, Chabuco, Lota, ahí está parece Rata, Roca, ese polo y el Chapo. El Scrapi, ese Cali, ya llegó el Pichu, el Cachorro y el Gio, ese Junior y el Chiqui, el Kiri, ese Pollo, Ivancito, Lechuga, el Muñoz, el Chino y el Peña, ese Niñote Magi, Dante, el Platero, el Pirche, el Pichón y toda la Bóndita 52. 29 aniversario Super Chango. De qué bonitas bandas lonas. Toda Nueva Era. Le damos este reconocimiento por los 29 años de talento, en el ambiente solidero, sonido Super Chango, tú eres tú únicamente el mejor. Gracias a Nueva Era. Gracias Pintupotes, puro Pintupote, puro Pintupote, puro Pintupote. Que venga el sabor para los 2, ese Peguió, cargando la bandera, las premias de 50 en los Chapos, Rino de la Chorro. Atallío Póquer, Ulga Zopi, Junior Giki, el Manus, Ake, ese Niñote Colores, Chapuco, el Smokey Roja, Lechuga, ese Cali Angoyo, Máida Negra, 18, Samurai Tusa Gallo, ese Colchiloco y el Briella, Ivancito, hasta las rocas. Saludos a las filmaciones, Gatos Yé, y la Cámara Chambera, Filmaciones Morales, Merceros de la Cuna, Nueva Era, Felicidades, Henry, aquí está tu rola. Éramos hoy, estamos de mantener largos, inconfundibles, pitupos, ya con nosotros, para la madrina, Angie García, que se recupere pronto. Para los compadres, Milobonilla, Tere, Vázquez, mi comadre Angie, Maicalita, Josbert, sonidos para el Quilo, Shory Puro, Guaquechula, Raveta, para Sonido Lobo, ya no se acompaña el Sonido Lobo, y el Sonrisas. Luz para Sonrisas, que se encuentra de cumpleaños, hay sonrisas, Happy Verde, ya llegó la gente del Ecuador, la gente del Ecuador, 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 esta noche mi gente del Ecuador. Dice, Sonido Super Chango, 29 años de trayectoria, difícil de alcanzar, hoy en tus ajadotes, todos los pitujotes, de Guerrero, le venimos a apoyar, venga para el 22, el Merchor, Bamu, Smiley, Solecita, Payaso, el Smarty Panchito, Chucho, Barca, Juro Guerrero presente, desde lejos venimos a verte, a Wispala llegamos. Vamos a saludarte, Sonido, Sonido Chango, ya contigo estamos, para apoyarte hoy, y siempre, Nueva York, Beto Godin, el famoso Charly Ruiz, famoso Gasper, Los Cháqueles, California, Dale Puro Canelo, Produceño Leo, Ortega, Chango Latino, gracias, Congo Latino, ahora la cámara chamera, Chato, 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 chato. Chato, chato, chato.